Aunque a muchos de nosotros nos resulten molestos algunos animales, entre ellos los insectos, estos son fundamentales para los ecosistemas. No podrían ser de otra manera, puesto que representan el 70% de las especies animales conocidas en el planeta, y aún faltan muchísimas por descubrir y catalogar. Los insectos resultan imprescindibles por las funciones que cumplen en el ecosistema, entre ellas la polinización, eliminación de suciedad, comida y parasitismo. La polinización es la función más importante, ya que sin los insectos y también algunas aves, muchas especies vegetales no conseguirían reproducirse. Otra función de los insectos es eliminar la suciedad. Por suciedad se quiere decir algunos cadáveres, ya que muchos insectos se alimentan de la materia orgánica muerta de los mismos animales en descomposición. Además de comer, también son comidos. Forman parte de la dieta de muchos animales, incluido el hombre, en ciertas sociedades. Aunque en nuestra sociedad no sea habitual su consumo, probablemente en algún momento sí lo sea. Finalmente, el parasitismo. Muchas especies de insectos son parásitos de otros organismos, y aunque pueda parecer algo negativo, no es malo precisamente. Los parásitos llenan un nicho ecológico muy importante, ya que ayudan a prevenir la superpoblación de algunas especies, además de contribuir al desarrollo de adaptaciones evolutivas. Por ello es importante ser conscientes de que estos hermosos y extraños animales son muy importantes para el ecosistema y para el planeta entero. Cuidemos a los insectos.